Esta es mi opinión en 360. El gobierno ha anunciado una nueva etapa de su proyecto de liceos bicentenario, ahora centrado en 35 liceos técnico-profesionales. Los bicentenarios ya fueron símbolo en materia educacional del primer gobierno Piñera, no fueron prioridad para el gobierno Bachelet y ahora vuelven al primer plano. Como se queja el director del bicentenario de Puerto Montt, esto nunca fue una política de Estado. Y ese es un problema, porque si hay un tema que exige políticas de Estado a largo plazo, es precisamente la educación. Poco sacamos con impulsar o frenar cada cuatro años programas como este, dependiendo del gobierno de turno. Si algo sabemos de los países que marcan pauta en educación en el mundo, como algunos países de Asia o del norte de Europa, es que tienen consensos a largo plazo. Programas planificados para irse adaptando a los cambios educacionales y tecnológicos. Esos consensos que en materia de educación en Chile cada vez parece más difícil conseguir e implementar.